hola qué tal amigos del canal poliers y retro gamers en esta ocasión les traigo un vídeo rápido para el canal se acuerdan que en el vídeo anterior había revisado lo que es la con la police station que yo había comprado que es la tu tec tv game zone y a mejor ni le digamos tu tec sino dos tec para que no nos complicamos la vida verdad pero bueno vayamos directo al grano se acuerdan que en la revisión la pusimos a prueba con diferentes tipos de cartucho y que uno de esos cartuchos no es compatible con esta consola verdad y este cartucho fue por supuesto super fighter 3 un juego basado en street fighter nada que ver con la versión de capcom la original pero que es un port muy bueno la verdad este es el cartucho que no es compatible con esta consola ahora vamos a ver vamos a probarlo por sí solo bueno podemos notar que en la pantalla nos aparece tal y como lo vimos en la revisión pero ahora vamos a probar algo diferente lo acomodamos otra vez apagamos extraemos el cartucho qué pasaría si conectamos el cartucho de super fighter 3 con el game genie por alguna extraña razón el game genie entra bastante duro en esta consola con la lm games esto no pasaba y ahora encendamos la police station a ver qué sucede y bueno nos sale lo que es la pantalla de la pantalla para insertar los códigos del game genie aunque al ser un juego bootleg este este no tiene códigos o por lo menos yo desconozco que existan así que vamos a pasar directamente presionando estar a ver qué sucede y sorprendentemente funciona con el game genie es bastante extraño bueno vamos a hacer a jugar una partida a menos creo que esta podría ser una buena opción para disminuir lo que es este las incompatibilidades de ciertos cartuchos con la police station los movimientos especiales se ejecutan sin ningún problema shoryuken vamos déjate venir y gané y gané y y creo que esta es una buena solución para para la incompatibilidad de cartuchos con la police station simplemente poniendo un game genie y después el cartucho que por sí solo es incompatible bueno obviamente no se ve tan coqueto como si como cuando pones el cartucho solo pero pues de eso a no poder jugar juegos incompatibles pues creo que está bien eh algo que me gustaría haber probado es probar el cartucho pero por medio de adaptadores es decir poner el juego poniendo primero este adaptador en la police station verdad y después poner el adaptador viceversa que iría aquí y sobre ese adaptador poner el cartucho para ver si así también podría disminuir lo que es la incompatibilidad debido a que el game genie es una pieza muy difícil de conseguir yo por lo menos nunca lo he visto nunca he visto el game genie y en otros lugares más que este este fue el único que encontré igual si tú tienes tanto este adaptador como el otro adaptador me gustaría que lo probaras con alguno que fuera incompatible con con tu police station no? y me dejaras en los comentarios si funciona bueno eso es lo que les quería compartir eh espero que les haya gustado este video si es así por favor dale pulgar arriba y comparte y suscríbete para más videos bueno les ha hablado okazaki y nos vemos en el próximo video hasta luego